listo ya está la grabación pues buenas tardes buenas noches y bienvenidos a semana 4 del curso open flip nuestro pilar es el cuarto pilar qué es hoy perdón hold on hold on casi alguien está y iba a tocar el botón de quitar en lugar de aceptar es que se escondió el botón de aceptar si el pilar 4 de facilitador profesional gracias carolina y tenemos un invitado especial aquí mi amiga y compañero carolina que viene de bogotá se siente hace un milenio pero fue el año pasado que me invitó a mí y que peker y varios otros que estaba con nosotros una sesión de ayer que fue interesante si tienen chance de revisar las grabaciones están todas las grabaciones de todas las semanas incluyendo lo de ir con que peker hablando sobre la misma tema y pues muchas gracias carolina por llegar a carolina participó en un versión de ese curso hace algunos años no sé si fue 2013 si recuerdo 2015 15 hace 5 años de hecho es parte de mí de mi desarrollo profesional como educadora profesional una parte muy importante ya les voy a contar por qué es un buen tema entonces todo tuyo carolina muchas gracias por llegar gracias por tu tiempo y pues adelante un poco más de lo que haces muchas gracias que ven por la invitación y muchas gracias a todos los que están acá bueno veo veo muchas caras y me alegra mucho ver muchas personas en este ejercicio porque realmente es un ejercicio transformador para la práctica docente y pues creo que no sé me pudieran contar de pronto abrir el micrófono saludar y decir por qué decidieron hacer este open flip me causa mucha curiosidad y quisiera saber antes de venir a contarles cualquier cosa escuchar de ustedes por qué decidieron hacer este ejercicio quien quiera simplemente ahora el micrófono y quien se anima hay varios activos aquí en el grupo hola te voy a pasar también co-host hola así hola etna gracias por abrir la cámara esa parte lo pone a uno como más personal no lo hace más personalizado si quieren los demás salir la cámara también como para que nos veamos nos conozcamos porque más que una charla o una conferencia creo que esto debería ser una conversación entre colegas pues teniendo en cuenta el pilar del 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 educador profesional entonces no sé quién quisiera de pronto abrir y si no pues yo les pregunto por el nombre o en el texto o en el chat yo sé que algunas tienen problemas de conexión adelante edna buenas tardes buenas tardes a mí me me primero me causó un poco de inquietud por el nombre yo decidí entrar al curso pues para aprender algo nuevo y obtener aprendizajes significativos sobre sobre hablo invertida luego entonces conforme fui leyendo y avanzando en el curso pues me di cuenta que de forma pues creo que involuntaria algunos conceptos que maneja este curso si los he aplicado en clase de repente se olvida no como que por inercia volvemos a retomar la educación tradicional por las características de los grupos no porque a mí me toca trabajar en prepa pues a veces eso es un poco difícil con los chicos por la edad por sus necesidades que tienen entonces ahorita cuando empiezo a hacer las actividades he aprendido muchas cosas me ha quitado muchos miedos sobre todo grabar vídeos porque no me gusta porque igual no no sé no nunca es más no me gusta ni tomarme fotos pero ya me ha animado porque simplemente abrir la la cámara pues es un buen paso no y claro y ya por ejemplo ahorita que empecé a dar el curso de inducción también pues ya empecé a aplicar con mis chicos que son de primer semestre pues lo que ha aprendido y pues me da buen resultado porque son se han vuelto muy participativos y sobre todo buscar temas o imágenes vídeos y temas que son para ellos pues interesantes y que los hacen participar y pues espero pues volver a tener la oportunidad de tomar más cursos sobre sobre esta sobre este tópico muchas gracias muchas gracias Erna por tu participación bueno y perdón que no les dije al iniciar pero feliz post día de la independencia a todos ayer estaban ustedes de fiestas patrias feliz día de la independencia a todos los mexicanos bueno quien más quisiera eso lo que dice Erna es un poquito ir soltando esos miedos ir soltando digamos esas aprehensiones que tenemos a muchas cosas y cambiar un poquito el chip decimos acá no es como esa una francesita que usamos muy seguido hay que cambiar el chip y si hay algo que nos ha forzado a cambiar ese chip creo que ha sido la situación en la que estamos en este momento donde no no tuvimos opción y no es simplemente como si quiero o no quiero no es que es así tocó así y nos tocó fue como como Darwin no sobrevive el más fuerte sino el más adaptable eso es lo importante entonces quien más quisiera ya veo a Mara veo a Adriana veo a Cindy eso me da mucha alegría verla gracias por abrir sus cámaras anímense los demás también mira ya se animó Yolanda super muchas gracias que bien bueno quien más nos quiere contar que lo trajo a este curso o son el club de fans de Ken hola que tal buenas tardes Carolina y todos los compañeros bueno yo formo parte del equipo de trabajo de un centro educativo por eso que somos también muchísimos verdad como lo comentaba Ken de pronto que somos un grupo bien numeroso pues pertenecemos al grupo de centro educativo eh universitario eh y bueno eh es parte del proyecto de la misma escuela sin embargo pues también es es opcional verdad porque al final de cuentas está siempre la la opción de querer eh emprender un nuevo proyecto un nuevo aprendizaje o no hacerlo entonces pues como docente me parece bien interesante estas eh opciones estos enfoques y más por toda la situación que se está viviendo que no sabemos cuándo vamos a retornar o cuándo va a volver aquella famosa normalidad o nueva normalidad lo que todavía no sabemos cómo va a ser pues pero eh si me parece bien interesante y conforme hemos ido avanzando y hemos conocido eh las experiencias también compartidas de de los invitados parte de Ken de los compañeros eh esta plataforma por medio del blog donde podemos también ir eh pues no nada más informándonos sino también compartiendo verdad de esas ideas, esas estrategias de trabajo y que facilitan mucho también eh el aprendizaje de nuestros alumnos que al final de cuentas pues es lo que nos tiene aquí verdad a todos como docentes pues ser esa guía, ese facilitador de aprendizajes para nuestros alumnos y que mejor pues que sean con eh estrategias bien eh pues interesantes y sobre todo que sean adaptables a las necesidades de ellos entonces la propuesta de este enfoque me 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 gusta mucho eh porque me parece muy muy adaptable ¿no? es como flexible finalmente es muy flexible bueno Adriana muchas gracias por compartir esa contextualización me ayuda a entender el grupo eh creo que es muy importante también eso saber que lo que tú mencionas es crucial ¿no? es una opción a mí me pueden recomendar hacer muchas cosas me pueden recomendar muchos cursos a mí el colegio o la universidad me pueden poner lo que quiera pero si yo no lo quiero hacer no lo hago si yo no quiero entrarle con toda no le entro y si yo no quiero realmente pasar por toda esa transformación pues es una opción y no lo hago ¿sí? puedo pretender con la institución que lo voy a hacer pero realmente esto es algo interno ¿no? que puedo si yo entro a las sesiones yo hago esto pero realmente la transformación va por dentro ¿sí? decimos nosotros acá en Colombia tenemos un carnaval en Barranquilla es famosísimo porque es un desorden increíble y la gente dice que el que lo vive es quien lo goza eso mismo pasa con flip learning con habla invertida el que lo vive es quien lo goza el que lo siente es quien lo goza eh a quien se lo imponen no mucho porque realmente conlleva una transformación importante en nuestra mentalidad como educadores profesionales entonces pues chévere que hayas traído a colación esa idea y esa reflexión Adriana de es algo que yo decido hacer a pesar de que me dicen hágalo ¿sí? yo decido si le meto todo o no bueno muchas gracias me alegra mucho ver más personas ya veo a Sabina bueno se me fue Yolanda por un momento pero bueno listo alguien más quisiera de pronto contarnos qué lo trae a este curso o cómo van pues igual ya van en la cuarta semana o sea ya la quita ya están terminando ¿no Ken? sí casi pues falta la semana que entra la intención es aplicar flip a una actividad o un curso y cerrar la última semana es reflexión y cerrar café y galletas y pastel y bueno a la clase yo ahí veo el fondo de Sabina lindísimo un póster es muy lindo trabajas con niños ya la cachaste está buscando el silencio trabajo en secundaria y preparatoria pero casi siempre les pongo algo y lo hago con gises no sé si alcancen a ver no está muy bonito del tema del ya está del mes o el tema que vayamos a ver en clase casi siempre trato de ponerles atrás eso los hice yo ay mira mira Teresita nos está mostrando un póster hermoso también atrás miren qué artísticas ah muy bien Teres es un tablero es un tablero bueno como que usé lo que tenía en mi casa había un mueble que habíamos sacado y le quité la madera entonces la pinté todo lo que viene siendo pintura para gil y con el taladro pues lo puse no bueno genial ay no estos profes me encanta esta creatividad con tal de que los chicos vean cosas nuevas ustedes son lo máximo lindísimo ese dibujo me encanta y lo tuyo Teresita es que un tablero también tienes ahí una planeación veo yo es una actividad de clase es que acabo de salir de clase entonces me quedó la actividad y es un pizarrón es una es como pegatina se pega a la pared y es pizarrón wow no mira mira la creatividad no nos tocó ser súper hiper mega creativos en esta época para lograr esas experiencias para los niños pero pues bueno eso es lo que van a recordar ¿no? de la pandemia lo que nosotros los adultos queramos dejarles bueno yo estoy muchísimas gracias a los que compartieron espero que durante la sesión sientan la confianza de compartir también algunas otras experiencias que vayan saliendo pues yo preparé unas cositas así súper chiquitas rápidamente como para guiar la conversación y es bueno Pilar Cuatro Educador Profesional este es mi bitmoji con mi pinta de cuarentena que es cualquier pantalón un saquito y chanclas porque eso es lo que estamos con las slippers las pantuflas babuchas no sé cómo les digan allá pero bueno yo les cuento que mi nombre es Carolina Rodríguez Buitrago y yo soy profesora en la institución universitaria colomboamericana única es una institución universitaria donde formamos profesores la idea o la intención es inspirar a futuros educadores profesionales entonces esa es como la esperanza y bueno cuando Ken me preguntó si quería venir a compartir un poco sobre este Pilar me pareció una oportunidad fantástica porque creo que esto es uno de los factores más importantes en Aula Invertida creo que esto es uno de los aprendizajes más grandes y que lo que uno como maestro más se alimenta porque pues realmente digamos que los otros pilares son mucho más para los estudiantes son mucho más para lo que ellos puedan sacar de la experiencia de aprendizaje pero este realmente es el regalo que nosotros nos damos a nosotros mismos convertirnos en este educador profesional entonces pues el Pilar es muy claro ustedes ya lo han visto ustedes ya han puesto sus posts en el blog ya han reflexionado sobre el tema y yo lo que quisiera compartir en este momento muy brevemente porque me interesa que tengamos una conversación entre colegas es realmente cómo he vivido yo cada uno de los indicadores de este Pilar para mí creo que es una de las partes más importantes del aprendizaje invertido y creo que conecta mucho con lo que decía Adriana porque esto es una transformación interna es una transformación en mi mentalidad como docente y si esa mentalidad no cambia pues no cambia nada en mi práctica es como las raíces las raíces de mi árbol tienen que estar fuertemente cimentadas y si no, no van a pasar los nutrientes a las hojas y no van a salir frutos entonces básicamente sería eso sería que esto fueran las raíces de ese árbol de aula invertida entonces ese primer indicador dentro del Pilar que nos dice estoy a disposición de los estudiantes para darle alimentación individual o grupal inmediata según es requerida pues sí yo estoy extremadamente disponible de hecho mis colegas tienen problemas con eso a veces porque en mi caso por ejemplo trabajo, voy a pasar al segundo punto que es espacios de Zoom y Teams y WhatsApp trabajo todo el tiempo con mis estudiantes en estos espacios mis estudiantes tienen mi WhatsApp y muchas personas de mi universidad pues o sea completamente en desacuerdo bloquean a los estudiantes hacen, o sea no, nada que ver mi vida personal y mi vida profesional se separan en cambio en mi caso no, yo estoy disponible cuando me necesitan así sea en un fin de semana o así sea en otros momentos donde no tenemos que tener en cuenta que yo tengo estudiantes universitarios no son niños pequeños y también yo veo esto como una oportunidad de enseñarles a ellos a comunicarse a comunicarse de manera asertiva respetuosa y eso también incluye los espacios entonces los estudiantes aprenden que no es que te voy a escribir a las 12 de la noche porque pues no pero pero si estoy ahí dispuesta y disponible y esto me ha servido para muchas cosas porque no solamente me cuentan preguntas no me hacen preguntas académicas también he tenido momentos en los que algún estudiante me llama a preguntarme qué puede hacer porque su papá le está pegando a su mamá o tengo espacios donde un chico me dice profe me despido de ti porque no puedo más con esto yo de qué hablas con esto qué si entonces son momentos entiendo que para muchas personas es muy difícil vincularse de tal manera con los estudiantes pero de no ser porque yo invertí mi aula nunca había estado disponible para ellos y he ayudado a muchos estudiantes a superar cosas difíciles ha habido algunos casos que obviamente no he podido manejar porque no tengo el entrenamiento para hacerlo pero me he enterado a tiempo he sido la persona que estaba ahí para referir para comentar para escalar para para dar una acción y mover la situación entonces esto de la retroalimentación muchas veces va un poco más allá del simple del simple intercambio académico pero también para el intercambio académico hay unos espacios muy abiertos para los estudiantes otra cosa que he podido hacer a través de esta retroalimentación es ayudar a mis estudiantes a desarrollar una mentalidad de crecimiento muchos de mis estudiantes al ser universitarios son chicos que han pasado por todo el colegio por toda la experiencia de colegio y ya han vivido con esa carga de ser notas no sé de pronto ustedes por ser profes de colegio o en las experiencias que tengan saben a qué me refiero y es para muchas familias la definición de su niño de su hijo de su hija está dada por la nota que saque entonces este niño o esta niña llega a la universidad sintiéndose completamente inadecuado completamente mal cuando recibe una retroalimentación yo trabajo yo dicto una clase que es escritura académica entonces las correcciones pues obviamente pueden desbaratar el texto completamente pero entonces yo he aprovechado este ejercicio de haber invertido mi aula para trabajar mentalidad de crecimiento y para enseñarles a los estudiantes que por más que les esté desbaratando el texto no los estoy desbaratando a ellos y por más que tengan un texto mal escrito ellos no son malos ni son malas personas ni están mal y eso es algo que ha sido una inversión de tiempo que no hubiese podido hacer si no hubiera estado o sea si mis clases no fueran invertidas si yo solamente me dedicara a explicar gramática o explicar cómo funcionan las comas los puntos cómo funciona una oración subordinada y una coordinada no habría tenido el espacio para poder ayudarlos a ellos a hacer este este crecimiento a nivel personal entonces eso viene gracias a la inversión del lado y según bueno tercero como último punto incursioné en el tema del feedback visible o la retroalimentación visible de Heidi y Clark este es un libro espectacular de hecho me lo recomendó Marta Marta lo ha trabajado con sus colegas en los Andes y realmente es un mundo diferente y precisamente se conecta muy bien con el tema de la mentalidad de crecimiento porque lo que hacemos es visibilizar el feedback con los estudiantes pero entonces una vez más nosotros o sea cuando yo era profe tradicional era muy difícil el tema del feedback muy difícil ¿por qué? porque no había tiempo porque no hay esa cantidad de tiempo para estar uno a uno con los estudiantes porque pues tengo que dictar el contenido tengo que pero en cambio haciendo una inversión en el aula el tiempo con ellos se vuelve tan importante que nos podemos enfocar en lo que cada uno necesita entonces el feedback se vuelve la herramienta principal yo tenía una tengo una anécdota y es el semestre pasado yo tuve varios problemas pues como todos adaptándome a la pandemia y a todo este tema con los niños en la casa y bueno entonces yo sentía o sea yo me demoré muchísimo en entregar las notas del segundo corte o sea ya fue como con amonestación y toda la cosa y yo me sentía muy mal entonces yo le dije a los chicos me disculpe con ellos en una sesión qué pena miren pasó esto y ellos no profe pero yo sabía cómo iban o sea todo el tiempo usted nos está diciendo nos va dando los ejercicios yo nunca he sentido me he sentido perdido y yo wow bueno sentí chévere porque entonces a pesar de que no está el número listo ellos saben de forma cualitativa cómo van saben no hay sorpresas no hay nada porque el feedback es constante entonces creo que este indicador ha sido uno de los más difíciles porque para mí el feedback siempre había sido muy complejo pero teniendo el tiempo de haber invertido el salón pude empezar a trabajar en esto que me faltaba y empecé a fortalecerlo y se empezó a volver una de mis pasiones después de ser uno de mis cocos de los miedos más grandes que yo tenía bueno no sé en este caso ya terminé digamos esta parte esta partecita del primer indicador ustedes cómo sienten que están a disposición de los estudiantes y dan de otra alimentación individual y general o grupal inmediata o sienten que de pronto no es uno de los fuertes cómo creen que van en este en este indicador adelante en el chat quien se anima quien se anima aquí en el chat o quien se anima cómo va en su proceso de eso o qué piensan que puede cambiar con ventana ok acabamos de empezar apenas hola Yolanda adelante acabamos de empezar prácticamente y si ha habido una comunicación constante por medio del whatsapp verdad este aparte del correo porque les mandé las actividades o sea tres actividades de la semana pero yo les dije tienen último día hasta el sábado a mediodía siendo que otros maestros les entregan la actividad por la mañana y me tienen que entregar hoy mismo por la tarde o en dos horas a más tardar y pues ellos dicen no este qué bueno que usted si nos dio chance hasta el sábado porque nos podemos organizar de alguna manera porque muchos de ellos pues trabajan o su familia pues está de alguna manera pues involucrándose afectándole verdad una de ellas está embarazada o sea ya me han comentado varias cosas de hecho les mandé un cuestionario previo en el que les pedía cómo se comunicaban ellos para tomar la clase si por teléfono por computadora y qué cosa les afectaba muchos dicen que otros ruidos y la familia verdad la mayoría se conecta desgraciadamente por teléfono yo me siento muy limitada ahorita estoy con el teléfono si estaba conectada los estaba oyendo pero lo apagué en el transcurso de mi casa aquí estoy en la iglesia porque me toca hoy hacer la la exposición y reserva del santísimo empieza a las seis pero tiene que estar todo conectado temprano entonces me vine me han cansado de estar abriendo y todo y dije pues sí sí he estado disponible de hecho algunos que me mandaron adelantadas sus tareas ya le dije ok pero recuerden que tienen que leer el apunte que yo les di porque me están poniendo definiciones incompletas no están demostrándole digo tienen a mí demuestrenme lo que saben además les mandé una la lista de cotejo le digo lean bien qué es lo que yo les voy a revisar si tú me estás no me estás dando ese indicador pues entonces yo no te voy a poder poner una calificación así es que vuélvanme a hacer las tareas y ya muchas ha contestado ok gracias maestra entonces lo vuelvo a hacer y se lo envío y ya otros por whatsapp porque yo les puse por correo o les contesté su misma actividad en el correo y me dijeron ok gracias porque usted sí nos comprende otro pues ya le recibe el trabajo y ni modo te fregaste ¿verdad? así que a ver a ver si así podemos seguir ahorita nada más tengo una clase porque lo que es el sistema de colegio de bachilleros no nos han dado horarios apenas hoy me dijeron que si me podían extender la hora porque chocaba con la de la única de cuatrimestral que tengo pero pues ahí está ahí estamos ya al pendiente wow qué padre y pues muchas gracias esta situación nos forzó a aprender más y por eso estamos aprovechando el curso gracias exactamente y creo que eso es lo que está comentando Javier acá nos dice la situación de la pandemia no nos hace estar disponibles en cualquier medio que esté al alcance de nuestros alumnos ya sea plataforma correo whatsapp para retroalimentación pues una videollamada es por decir así estamos en su terreno exacto y eso es algo que nos enseñó la pandemia y creo que es una de esas lecciones que debemos coger y guardar y seguir implementando cuando volvamos a lo que sea la normalidad que volvamos ¿no? porque realmente nosotros los profesores tenemos muchos sombreros y en las instituciones donde estamos nos toca hacer muchas cosas pero no podemos ignorar que la parte fundamental y la misión que nosotros como maestros tenemos es el aprendizaje de nuestros estudiantes nosotros muchas veces y lo digo por experiencia propia sacrificamos un buen feedback una buena retroalimentación por escribir un reporte por entregar un informe o por asistir a 25 reuniones porque hay ni cosas que hacer pero tenemos que también eso es importante también culturizar a nuestras instituciones que necesitamos tiempo para dar buena retroalimentación nosotros no podemos pretender dictar 10 horas de clase y en media hora dar retroalimentación de los estudiantes pero eso es algo que tenemos que empezar nosotros mismos a culturizar a nuestras instituciones y a nuestros estudiantes y lo que dice Javier y Yolanda ahorita los chicos están entregando sus cosas quieren retroalimentación porque las están recibiendo entonces entre más reciben más van a querer eso sí es de ahí es como con cualquier comportamiento que estamos implementando no con cualquier cosa que nosotros queramos hacer entre más veamos un resultado más vamos a hacer eso para obtener ese resultado entonces hay que aprovechar este momento y hay que buscar maneras por ejemplo lo que nos dice Javier ahorita estamos con plataformas correo whatsapp pero porque es nuestro medio de trabajo por la pandemia pero que va a pasar cuando volvamos cara a cara que va a pasar cuando volvamos a estar corriendo de un lado para otro cuando volvamos a tener tiempo en el transporte público tenemos que pensar cómo vamos a hacer para seguir ofreciendo esa retroalimentación que es fundamental para el proceso de aprendizaje en los estudiantes aún con los afanes con el corre-corre que vamos a volver a tener ustedes allá en México nosotros acá en Bogotá con estos tráficos tan terribles uno pasa mucho tiempo en tráfico entonces es un momento chévere digamos a mí me pasaba yo cogía el modo y empecé a responder mensajes en el modo ahí en el bus si no estaba pasando por un área peligrosa pero entonces tratar de maximizar el tiempo y que siempre escojamos esos momentos para darles retroalimentación o sea lo que nos está diciendo Yolanda no hay nada mejor que el chico que entrega algo le damos un comentario y él vuelve e intenta y dice ahora sí lo tengo ahora sí entendí ahora sí puedo es esa sensación de sí puedo pero ese sí puedo solo se da si tengo retroalimentación ¿sí? o sea díganme si no los que cocinan uno cocina pero uno se queda mirando a los comensales a ver qué cara están haciendo si hacen buena cara y uy qué rico bueno ahora sí cocino más ¿sí? porque claro necesitamos este feedback como seres humanos para poder seguir creciendo si no hay feedback no hay aprendizaje no hay crecimiento y nosotros los profes vivimos muy ocupados pero esto es algo a lo que no le podemos hacer aquí y esto pues me parece fantástico como educador profesional porque pues nos hace ver que nosotros sí o sea lo que escuchaba Kate anoche en la sesión de inglés pues obvio que somos profesionales pues tenemos un título universitario tenemos sí o sea sí somos profesionales pero a lo que se refiere el pilar es a ir más allá en una actitud constante de aprendizaje y de mejora no es simplemente tener una credencial o acumular un título sino es uno como educador no puede parar ahí no puede parar ya hice mi maestría paro no o sea el aprendizaje es diario y el aprendizaje no solo viene de los libros sino que también viene de nuestros estudiantes y de sus necesidades entonces hay que estar como muy atentos y muy alerta a escucharlos a ellos y a darles a ellos los comentarios para nosotros también retroalimentar nuestro proceso de enseñanza esto nos lleva al segundo indicador que es la evaluación formativa llevo a cabo evaluaciones formativas durante el tiempo de clases a través de la observación y el registro de información para complementar la instrucción este indicador a mí me encanta porque yo soy investigadora nata yo no tengo doctorado todavía pero me sueño con uno para hacer una investigación así mejor dicho profundísima porque me encanta todo este tema de la observación y el registro nosotros los profes somos muy juiciosos planeando clase no hay quien los gane planeamos unas clases divinas unos materiales espectaculares pero nosotros no documentamos nada de eso entonces al no documentar nada de eso nuestra profesión sigue como en ese nivel ¿sí? que debería estar muchísimo más arriba porque nosotros hacemos cosas increíbles con los niños los adolescentes los adultos en los salones de clase pero ¿dónde está eso? ¿dónde podemos leer eso? ¿y cómo lo hacemos? a través de esta observación y este registro de la información ¿sí? no solamente para complementar la instrucción nuestra sino la de los demás entonces ahí viene esta idea del blog que es fantástica porque el blog es como ese espacio donde yo registro estas reflexiones de mi práctica docente y esas reflexiones quedan ahí no solo para mí sino para otros para que otros aprendan les cuento una anécdota yo hice un blog post bueno yo tuve una experiencia tenaz en una clase en la embarra de mal yo quería hacer Mastery Learning quería hacer Mastery Flip y no me salió bien me salió muy mal cometí todos los errores posibles y bueno yo hice un blog post sobre eso ¿sí? ese blog post ha sido leído hasta en Alemania o sea yo no sé cómo llegó eso por allá pero me han hecho comentarios como que bueno gracias porque siento que estoy identificado también me ha pasado esto me ha pasado lo malo yo también sentía eso que bueno leer no solamente cosas buenas maravillosas y fantásticas sino leer cuando las cosas no salen bien para saber qué podemos aprender de esto entonces ustedes que ya están haciendo su blog primero no lo suelten y segundo aprendemos de las fallas aprendemos del fracaso aprendemos de los errores no sólo de lo que sale bonito y maravilloso de hecho es muy raro lo que sale bonito y maravilloso y sale bonito y maravilloso como un iceberg ¿no? vemos solamente la punta lo bonito y maravilloso pero no vemos todo lo de abajo que fue lo malo ¿y por qué no? porque nuestra cultura nuestra cultura Instagram Facebook y tal sólo es mostrarlo lindo ¿sí? pero en esa cultura el error el fracaso se ve como si no no sirviera pero si nosotros tenemos realmente una mentalidad de crecimiento es ahí donde está el aprendizaje mayor donde la embarramos donde todo nos sale mal donde los estudiantes están contentos y eso nos permite encontrar nuevas alternativas y la palabra de moda reinventarnos ¿no? aquí les quiero contar que para hacer esto ¿sí? para llevar a cabo evaluaciones formativas yo hago por ejemplo In Class FLEP lo que les hablaba Marta hace ocho días nosotras pues las dos trabajamos en ese libro y las dos hemos trabajado en la teorización y en la escritura de cada una de las maneras de hacer In Class FLEP yo soy muy proponente del In Class FLEP en non-station como sin estaciones sino in situ y más ahorita ahorita nos está sirviendo perfecto entonces planeo toda la lección los estudiantes no se mudan de ninguna parte y van trabajando pero yo estoy disponible todo el tiempo para darles esta retroalimentación entonces todo el tiempo observando mirando ¿qué pasa? ustedes ven por ejemplo acá tengo mi cuaderno por el fondo no lo ven acá estoy haciendo la revisión de unas cosas y voy poniendo uso de tal cosa mal uso de esto le falta tal cosa ¿para qué? para luego informar instrucción de aquí mismo partir y cambiar la lección que tenía para el viernes ¿sí? ¿por qué? porque lo que yo tenía pensado no coincide con lo que los estudiantes necesitan entonces ser muy flexible en ese sentido tomar notas y utilizar esto para hacer que la instrucción sea muchísimo más específica para los estudiantes ¿cómo lo hago? por ejemplo mirando las herramientas yo utilizo Perusol utilizo Edpuzzle Mentimeter para recolectar información de los estudiantes entonces por ejemplo estas dos que ustedes ven acá Perusol y Edpuzzle son herramientas donde yo puedo meter un texto o puedo meter un video hago preguntas y voy haciendo seguimiento de lo que los estudiantes están respondiendo entonces yo puedo ver reportes ¿sí? de dónde están las confusiones dónde están las preguntas dónde los estudiantes no quieren mochar los conceptos y puedo ahondar en los temas que vemos en clase con esa información ¿no? otra cosa que usa es Mentimeter que esa es para recolectar información directa del estudiante o sea simplemente preguntarles entonces por ejemplo ay perdón acá nos dice que llevo a cabo evaluaciones formativas durante el tiempo de clase ¿sí? entonces busco les pregunto ¿cómo vamos? ¿qué les pareció esta actividad? ¿qué les pareció esta estrategia? en este momento estoy utilizando esto nuevo si les gusta si les sirve que los si ellos son los usuarios pues les pregunto a ellos directamente muchas veces me han dicho uy no profesa esa herramienta si no la vuelvo a usar porque es que es muy difícil que demora perdemos tiempo listo gracias guardo esa retroalimentación y más adelante trato de buscar algo que sea más fácil más sencillo pero siempre escuchándolos a ellos que son los usuarios finales ¿no? observación constante yo tengo una obsesión con los cuadernos si esto me notas todo el tiempo si fulano de tal perencejo aquí por ejemplo escribo no sé si estoy revisando una tarea si estoy escuchando un audio si estoy en clase si estoy todo el tiempo tomando notas qué errores cometen pero también qué le falta también qué veo que está mejorando todo todo el tiempo un digamos un diario constante de cada curso de cada grupo de cada estudiante ser muy consciente de cada uno y eso pues a través de las notas voy tomando notitas ahí mientras tanto mientras estamos en clase y yo hago chequeos de bienestar ¿no? entonces preguntar ¿cómo vamos? yo sé si mis estudiantes tienen dolor de cabeza dolor de espalda si tiene cólicos si le falta siempre ¿por qué? porque les pregunto simple sencillo ¿cómo vamos hoy? ¿cómo estamos? una bien empiezo voy a buscar a la lista listo Viviana ¿cómo estás hoy? Nancy ¿cómo estás hoy? Alfredo ¿cómo estás hoy? y si ya tú le dices el nombre al estudiante pues grave ya no le queda tan fácil decir a esconderse ahí ¿cierto? entonces dice al menos y uno establece ese espacio en el que ellos empiezan a hablar a contar ¿sí? entonces lo que dice el Yolanda Yolanda nos dice ay pero mire profe usted es la única que nos entiende eso pasa cuando eres el profe que flipea la clase eso pasa cuando eres el que invierte la clase eres el que los entiende eres el que sabe que ellos son personas también que son seres humanos que tienen miedo dificultades angustias que no son solo un estudiante al que le voy a vaciar un poco en donde el conocimiento en su cabeza sino que realmente es una persona que tiene una cantidad de cosas que le están ocurriendo y realmente si uno no hace inversión del aula no alcanza el tiempo para preocuparse con todo eso bueno ¿cómo vamos aquí? en este paso quisiera escuchar a alguien más no sé si de pronto quieren que yo diga nombres así a la loca a ver si los ponemos aquí on the spot a mí me gustaría hacer una pregunta ahí está Eugenia super gracias Eugenia dime hola buenas noches buenas noches me ha parecido muy interesante escuchar cómo hace su evaluación formativa y toda la observación que hace porque yo he tratado de hacer esto de dar por ejemplo mucho feedback a mis alumnos cosa que no hacía anteriormente por ejemplo ante un grupo de conversación entonces yo grabo la clase y pienso posterior a la clase voy a escuchar cada presentación o cada participación de mis alumnos para que pueda ir detectando en qué necesitan apoyo qué necesitan trabajar y así pero resulta que nunca encuentro el tiempo para volver a ver los videos entonces realmente lo he intentado y sí he logrado ver algunos de ellos pero por ejemplo de mi grupo de nueve alumnos he observado el video de dos por el momento de esta semana entonces me comienzo como estresar porque digo no voy a tener el tiempo y luego ver el video otra vez completo pues es como dar la clase una vez más bueno al menos invertir ese tiempo quiero decir entonces mi pregunta sería usted comparte que va tomando notas me imagino que es en el momento que están trabajando pero en qué momento vuelva a esas notas en cómo le hace para procesar toda esta información porque dice que como que toma nota de todo cómo hacer para procesar tanta información o en qué momento lo hace esa es la pregunta esa es una pregunta muy buena porque realmente describe la situación de casi todos los profesores pensaría yo o sea no es un caso típico el de Eugenia de hecho yo soy mamá y entonces yo me paro de la silla de la clase y lo que no se hizo ahí se fregó porque yo tengo que correr a ir a la clase de mi hija o supervisar la tarea o hacer la otra cosa o la siguiente reunión o sea por eso yo soy tan juiciosa con las notas dentro de la clase porque lo que no se observó en esas dos horas yo no lo logro después pero ¿qué te sugiero Eugenia? tú tienes tus estudiantes tú tienes tu curso y tú sabes quién necesita ojo tú sabes ahí miren el bitmoji que puse como ese ojito ahí observador uno sabe entonces uno dice bueno Eugenia dice esta semana voy a observar a Santiago Mateo Matías Martín y Juanita estos cinco van esta semana y en la clase te enfocas en observarlos a ellos chin 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 tomar notas lo que sea con esos cinco la siguiente semana te pones otros diez o bueno no sé cuántos tienes pero dependiendo el número me hago pues esa es la idea ¿no? que durante un periodo durante un término en el colegio o en el trabajo que estás haciendo le puedas dedicar una observación a cada uno así no sea todos los días porque la vida no te da ¿sí? y el video digamos tú entiendo lo que pasa uno a veces piensa en términos de tiempo y no de tarea ¿no? entonces uno piensa uy no pero es que volver a ver la clase eso es volver a ver una hora eso es otra hora entonces yo no sé en cambio si lo piensas en términos de tarea voy a ir a ver el video y voy a observar a Jimena Mauricio Fernanda y Silvana no más no lo ves en términos de tiempo entonces puedes demorarte diez minutos en algo que tú te imaginas que vas a demorarte una hora ¿sí? entonces de pronto es tratar de ayudarte nosotros muchas veces predimensionamos las tareas y se los digo porque estoy muy metida en un tema de gestión del tiempo haciendo el bullet journal y una cantidad de cosas entonces he aprendido mucho a gestionar mi tiempo y a conocerme entonces ¿qué hice? les voy a mostrar un ejercicio yo tengo mis cuadernos como les he mostrado ya van como cuatro y yo hice un ejercicio quiero mostrarles el título a ver si me alcanzan a ver se llama grading tracker ¿sí? que es como el seguimiento de mis notas entonces de lo que me demora calificar cada chino entonces yo pensaba que yo me demoraba ochenta años calificando y empecé a hacer el ejercicio de revisar cuánto me demoro revisando la sección de análisis de datos en un paper de investigación Alejandra veinte minutos Daniela dieciocho minutos Juan Pablo treinta minutos Natalia quince minutos Caterine trece minutos no es tres horas yo me demoro quince minutos en promedio entonces al hacer este ejercicio de calcular cuánto me voy a demorar puedo visualizar más claramente y saber que si pongo en mi horario treinta minutos puedo hacer dos muchachos ya pero entonces me conozco y visualizo y no me creo yo misma esa frustración y ese estrés al decir en media hora tengo que calificar todo el curso no que lo que pasa es que genero ciclos negativos ahí de motivación a mí misma si en cambio si me conozco y hago el tracking de cuánto me demoro haciendo una tarea pues entonces creo que puedo ser más efectiva en la planeación si entonces haciendo la historia corta es importante que te conozcas es importante que conozcas cuánto te demora realmente hacer una tarea y no cuánto crees que te va a demorar y en el tema del feedback y de los chicos en particular escoger o sea el hecho de que hoy hagas cinco y mañana hagas cinco no quiere decir que no los vas a hacer a todos sino que vas a hacer además es también confiabilidad y validez de la evaluación ¿no? porque si ya uno está muy cansado ya uno empieza a no ver las cosas como son entonces te vas organizando si por ejemplo para ti es chévere y te gusta planear pues entonces haces una hora de planeación luego media horita de revisión y luego otra hora de planeación y así entonces vas energizando la tarea porque realmente sí entiendo entiendo la pregunta y entiendo la situación pero sí es un tema de quizá no sobredimensionar lo que te va a demorar hacer esa revisión ¿listo? Sí, muchas gracias Dale Bueno ¿alguien más quisiera comentar a este respecto? ¿Cómo vamos de tiempo? Uy, fue mi chica se acabó el tiempo ¿esto qué pasó? ¿Cómo fue esto de rápido? Por Dios Bueno miremos el último que es mi favorito Sí Yo también Colaboración y reflexión ¿sí? Entonces lo que estamos haciendo acá básicamente lo que ustedes están haciendo acá colaboro y reflexiono con otros profesores y asumo la responsabilidad de la transformación de mi práctica docente y yo les tengo que contar aquí una historia y es que hace cinco años yo empecé pues en el 2014 más o menos yo empecé con este tema del trip learning empecé a encontrar cosas me gustó empecé a hacer mis clases en línea de manera invertida o sea era una cuestión increíble pero en mi institución fue un rechazo tremendo un rechazo de todo el mundo entonces yo me sentía como la más rara como la sí la de afuera la que estaba haciendo las cosas como no era me decían todo el tiempo ay sí 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 pero es que aquí hacemos las cosas de tal forma eso no funciona y yo convencidísima que el flip sí funcionaba no sé qué bueno entonces una amiga me recomendó el evil session sí un electronic village online yo soy profesora de inglés entonces eso me pareció fantástico porque era flip learning para enseñanza del inglés entonces yo me metí allá y eso fue una experiencia increíble eso pasó en febrero del 2015 yo allá conocí unas personas muy importantes en temas de flip learning de hecho estaba Helene Marshall quien participó en la escritura de los pilares entonces era como con los duros yo dije no esto es lo máximo este grupo me encanta estoy aprendiendo muchísimo y yo fui muy intensa en el curso o sea yo me comí todas las lecturas yo hice todo yo decía esto es la vida yo quiero hacer esto para siempre y Helene precisamente una de las personas que escribió la definición que tienen ustedes en este curso y los pilares ella me dijo si tú quieres seguir en esto Ken Bauer va a hacer el open flip en octubre y yo no pues sí yo me meto de una vez entonces mi hijo nació en septiembre o sea yo estaba en licencia de maternidad más o menos cuando estaba haciendo el open flip y me acuerdo hartísimo que éramos solo dos personas ¿no? ¿te acuerdas quién era el otro? ¿cómo se llamaba la otra persona Ken? no yo no me acuerdo bueno éramos dos y sin embargo Ken hizo el ejercicio Ken hizo el open flip las cinco semanas solo con dos personas Ken me acuerdo muchísimo cuando Ken nos dijo bueno entonces su tarea es crear un blog y yo ay no un blog yo toda la vida le he oído al blog yo nunca he querido hacer eso en el blog yo soy mala para escribir o sea todas las todos los fantasmas se parecieron y Ken no pero tranquilos que esto es solamente para un ejercicio de reflexión para que vayamos poniendo ahí lo que vamos pensando en los pilares y cómo lo vamos viendo no sé qué bueno decidí hacerle caso y hacer el blog pero vamos a hacer videos de YouTube y yo no pero videos de YouTube pero este señor ¿qué le pasa? ¿qué vamos a hacer con esto? ¿cómo voy a hacer yo eso? bueno pues resulta que para mí ese año fue el año de la apertura fue el año donde entendí que esto iba a ser mi vida como profesora porque ya una vez uno hace este cambio uno ya no puede volver a ser un profesor tradicional o sea ya una vez uno entiende todo esto y ve lo que hace esto en los estudiantes en el aprendizaje esto ya no vuelve a ser lo mismo entonces yo siempre se lo diré y se lo he dicho a Ken mil veces gracias mil porque no ser por ti yo quizás nunca hubiese abierto mi blog quizás nunca hubiera empezado a grabar mis videos de YouTube y ahora pues les quiero perdón esa cantidad de pestañas tan increíble pero les quiero mostrar que esto es una realidad y que a pesar de que no he escrito mucho este año de hecho llevo dos años como lenta con la escritura del blog por estar enfocada en cosas un poco más académicas digamos no tan tan de compartir pero acá está por ejemplo este año me aventuré a sacar mi propia definición de flip learning imagínense es o sea una aventura y ha sido pues muy bien recibida mi definición la tengo que escribir en español para mí flip learning es una metodología compasiva de enseñanza donde los estudiantes son puestos en el centro del proceso de aprendizaje y los profesores son arquitectos de experiencias significativas intencionales y auténticas para los dos espacios de aprendizaje dentro y fuera del salón ahí está mi definición y bueno tengo mi mi post luego lo escribiré en español para que ustedes lo puedan ver y mire pues ahí dicen que I really like your definition eso me dan sí me felicitan me gusta o sea no sé me encanta tengo muchas reflexiones y esto lo que les digo es gracias gracias al OpenFlip gracias a Ken y a Marta y su esposo que me hicieron este vlog tan lindo porque el esposo de Marta está diseñado y él me lo hizo así de bonito entonces miren está el de flipping writing tengo la mayoría como les digo soy profesora de inglés entonces pues los tengo en inglés me mando mi feedback I want to be that teacher I am glad to be that teacher el in class flip acá este muy bonito del FlipTech East Coast la emoción de nuestras vidas mi emoción conocer a Aaron Sands casi muero ese día la felicidad se ve en la cara sí o sea esto esto es un un universo nuevo y pues esto es gracias al trabajo de personas como Ken que nos acogen nos enseñan nos entrenan nos ayudan y nos lanzan y ya entonces nosotros los propios hacemos lo que queramos en nuestras clases entonces aquí por ejemplo ven mi canal de YouTube si les voy a mostrar pues son cosas educativas bueno acá está la publicidad de FlipTech Latinoamérica porque claro la tenía que poner en mi en mi canal pero pues aquí por ejemplo tengo ahí haremos esto tengo videos sobre habla invertida tengo clases tengo si por ejemplo mis clases de inglés para mis estudiantes si para que ellos vean los videos que tengo para las clases tengo sesiones de investigación bueno lo que sea una cantidad de cosas todas educativas ahí todas de mis clases y no lo hubiera hecho si no hubiera sido por la inspiración del curso de OpenFlip y el curso de Evo ellos fueron como esas plataformas que me lanzaron a decidir intentarlo y a que no me importara ser la Love Wolf porque ya no era sola ya tenía una comunidad en el mundo que estaba a mi exposición para responder preguntas para ayudarme conocí por Twitter duramos siendo amigos de Twitter como cuántos años Ken antes de vernos cuatro años antes de vernos cara a cara con Kate Baker nos conocimos en el 2018 siendo amigas de Twitter por mucho tiempo eso esas conferencias son hermosas porque uno le pone cara a esas ideas a ese apoyo que ha recibido durante tanto tiempo el Twitter el blog la maestría pues me lancé a estudiar otra maestría en TecMilenio sobre educación positiva sí ahí dice Rodrigo sí así estaba yo no videos de YouTube sí y así mira se convierte después súper ahí sí mira esa versión del Open Winter 2015 esa fue comunidades de práctica esto es increíble encontrar eco en México en Estados Unidos en Arabia Saudita en Afganistán en una cantidad de países donde están todos los propios que están haciendo esto ya no tienen que ser ustedes los solos los locos solos en su institución sino hay una comunidad para apoyarlos ahí está estamos todos para apoyarlos y los libros estos libros yo asumo mi propia capacitación nos dice ese pilar ¿no? entonces ese indicador colaboro y reflexiono con otros profesores y asumo la responsabilidad de transformación de mi práctica docente nosotros no podemos seguir andando en islas individuales como si cada uno tuviese un propósito distinto nuestro propósito es la mejora de los estudiantes que nuestros estudiantes sean personas de bien que aprendan que amen el aprendizaje que amen la lectura que amen la academia eso es lo que nosotros todos los propios queremos entonces ¿por qué irnos los unos en contra de los otros? tenemos que ser una comunidad y apoyarnos y construir estas comunidades juntos afortunadamente hay personas como Ken que son catalizadores que son estos que nos traen a todos al centro que nos ayudan a unirnos y pues creo que ustedes han dado el primer paso de la mano de quien era porque de ahí no se van a zafar ya es importante que no pierdan ese contacto y pues ya eso era todo lo que yo tenía para contarles y muchas gracias Ken por esta oportunidad por esta invitación no no gracias a ti ya ya estoy como rascando las versiones de curso anterior no fue esta fue otro en esa de winter 2015 fue al principio de 2015 que fue con Adriana hay otros que otoño otoño sí aquí está de hecho ya lo encontré es esta estaba Frank el Tech de Monterrey él estaba en el Tech en el Campus Morelia Angélica Angélica Hortensia y Luz fueron muy pocos fueron muy pocos es este año que acabo de poner el Open Flip Fall 2015 Adriana fue el versión anterior ese fue el año que ofrecí como tres versiones tres veces ofrecí el curso cuando ya tenía más tiempo yo recuerdo claramente yo recuerdo claramente que dudaste en un momento será que sí será que no porque pues éramos muy pocos y sin embargo decidiste lo arrancamos porque pues esa fue la idea pero sí eso es lo bonito del curso y de cursos que son de ese estilo de MOOCs siguen vivos esos sitios de hecho tuve problemas que pues como empezó a fallar el software de WordPress y porque no lo estaba actualizando bien pero creo que ya rescaté todas las versiones pero es algo bonito que están todos los posts de los años anteriores y puedes buscar en la máquina de tiempo como estaba publicando yo y es algo bonito de blogs tengo amigos que tienen 20 años publicando en su blog y pueden ver qué estaba pensando yo hace 15 años cuál fue mi estado como profesor en esos tiempos y es algo muy bonito de tener esa bitácora para ver algo como profesor pensando en modo profesional me ayuda mucho para cuando estoy haciendo mi revisión anual como profesor en el trabajo es que puedo buscar lo que hice en el último año basado en lo que estaba escribiendo sí hoy en día es aún más fácil porque pues prácticamente estoy publicando muy corto pero diario en mi blog lo que es mi vida bajo COVID-19 y pues puedo buscar lo que estaba haciendo cada día y mis recuerdos entonces es algo bonito también de tener esos recuerdos pero sí eso fue interesante sesión yo recuerdo con Frank y contigo y Hortensia de hecho te quería comentar y bueno les cuento que orienté una materia en una maestría me invitaron a orientar una materia en una maestría en otra ciudad y pues la tarea que yo les puse a mis estudiantes fue crear su blog y de hecho les comenté toda la historia y los invité a seguirlo y a tenerlo durante no solamente el curso sino la maestría completa como una bitácora de esa experiencia para que ellos guarden todo lo que aprenden en la maestría en ese blog que no sean solo los trabajos que le entregan a los profes sino que hagan post corticos yo les dije 250 palabras pero que sea de su corazón y que sea lo que están viviendo en ese momento para que se vean sí es como una cápsula del tiempo realmente uno se va viendo y es bonito es bonito ver su propio crecimiento eso es muy bonito para uno porque muchas veces nosotros los profesores y muchas personas de hecho profes de colegio pues son muy subvalorados nadie les está diciendo todo el tiempo que están haciendo un buen trabajo cuando lo hacen maravilloso entonces eso es una forma de autovalidarnos autofelicitarnos y decir mi chica se me ocurren cosas buenas mire que bueno que soy si uno va por allá cuando esté triste un día y lee su blog y dice oiga no bonito chévere entonces si es una una invitación a que lo continúen no lo olviden no lo dejen por ahí en el olvido y como una tarea sino háganlo como un ejercicio introspectivo interesante y créanme muchas personas se interesan en leer lo que ustedes están viviendo y les puede servir mucho también a otros profes que están un pasito atrás y para darles un poco de contexto es que fue muy diferente porque muy pocas personas en esta versión donde estaba Carolina había 22 posts 22 publicaciones totales de los participantes y ahorita hoy en día vamos 248 es un cambio drástico y de hecho faltan muchos porque aún tengo que registrar uno de sus blogs que registraron sus blogs más tarde tengo que ponerlo en el sistema entonces yo creo que vamos a andar unos 300 o más fácil en ese momento y aún no hemos terminado el curso vamos como a la mitad entonces es un cambio enorme en cuestión de cantidad y cuando hablamos de tiempo obviamente Ken no puede leer y ver todo ese contenido no es el punto es una reflexión para ustedes mismos y ojalá que tienen chance de revisar unas entradas de otras personas no tienen que revisar todos escojan un par de personas y vea su blog por eso me gusta cuando das clic en una entrada si vas a la versión de Carolina se queda adentro como yo lo cierro el curso al final pero ahorita en nuestra versión si das clic en cualquier entrada de bitácora te vas al blog de esa persona y puedes seguir a ellos y ver todo lo que publicaron en su propio blog y luego a lo mejor buscar la manera de ser como subscribe de que recibes los posts de ellos por correo etcétera y buscar ese como medio de comunicación por blogs es algo que quiero crecer con ustedes otros comentarios o preguntas para Carolina ya estamos por cerrar ya pasamos una hora aquí y gracias por los recuerdos la verdad Carolina parece como ayer pero también se siente como hace 10 años que tan rápido han sido 5 años muy fructíferos si definitivamente alguien quiere comentar antes de cerrar hoy Viviana dice que mi avatar es muy parecido lo encontré y mi hija no sé si no cambiarme la ropa si la Carolina y también con su creatividad con los con los animations y los emojis entonces en cuestiones administrativas pues vamos por la semana que entra ya terminamos los pilares y vamos pensando en la semana que entra cómo aplicar todo eso a sus clases y sus ambientes cada uno tiene un ambiente distinto pero pues depende cómo quieran aplicarlo a veces es más difícil porque estamos bajo COVID-19 hacer cosas nuevas pero a veces por estar adentro de todo lo que estamos haciendo nuevo es aún más fácil experimentar y nos da un poco más libertad nuestra administración a veces porque estamos haciendo lo que podemos bajo esas circunstancias entonces los invito a pensar sobre eso en la semana que entra los que están un poco atrasados en hacer unas reflexiones adelante no hay no hay fecha límite en las clases de Ken y no hay reglas y adelante en hacerlo cuando puedan y muchas gracias por su tiempo hoy voy a cerrar la grabación un poco atrasado un poco atrasado Gracias por ver el video.